¿Qué les parece si inclinan sus rostros, cierra sus ojos? Vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡A Dios sea la gloria! 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 ¡A oh Señor! Dios se alabora Dios se alabora por lo que hizo por mí con su sangre me ha salvado con su poder me ha levantado a Dios se alabora por lo que hizo por mí 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 por lo que hizo por lo que hizo por lo que hizo por mí gracias Señor por haber derramado tu sangre por nuestros pecados te damos gracias Señor y te pido esta tarde que me uses como un instrumento Señor para llevar tu palabra tu palabra que es la única que nos puede cambiar, la única que nos puede transformar Señor te damos tantas gracias por todas las personas aquí presentes porque cada persona representa una familia gracias Señor por todas esas familias gracias Señor porque hoy hemos venido a escuchar tu palabra y a ser transformados por ella Señor gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte Amén ¿qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios por este día ¿qué les parece si antes de tomar su lugar saludan a alguien que no haya venido con ustedes saluden a alguien que no conozcan hay mucha gente que veo muchas caritas nuevas gracias por venir, gracias por visitarnos aquí a Perdón y Amistad de Enver y si no tienen ustedes una iglesia pues los invitamos a que empiecen a congregarse aquí con nosotros gracias a Dios por sus vidas y de igual manera saludamos a todos los que se conectan por internet como cada domingo quiero mandar un especial saludo a alguien muy 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 importante y muy especial para mí mi hijo Benjamín que hoy cumple años hoy es su cumpleaños de mi hijo Benjamín no voy a decir cuántos años porque van a sacar cuentas ustedes y van a decir Pastor Arturo que viejo que está pero un saludo para mi hijo Benjamín que se encuentra en este momento en otro estado él está viviendo por allá y trabajando gracias a Dios por su vida hijo desde aquí te mandamos un fuerte abrazo amén estamos listos un saludo nuevamente para los que nos visitan recuerden por favor que al final tenemos obsequios para ustedes en la mesita de de regalos y nuevamente gracias por acompañarnos estamos listos para comenzar yo quisiera dar un tiempo a que los jóvenes pasen no sé por qué están todos los jóvenes afuera pero vamos a a darles un minuto el tema de hoy es continuación de lo que estuvimos viendo el jueves para los que no estuvieron el jueves aquí el tema se llama el antes y el después el antes y el después uno cuando acepta al Señor como su salvador acepta a Dios como su Padre y a Jesucristo como su Salvador sabe que la Biblia es nuestro manual de vida la Biblia es un manual al cual podemos recurrir para poder ver cómo debemos de vivir digámoslo de esa manera si yo tengo un problema si yo tengo alguna dificultad voy a la escritura voy a la palabra de Dios y ahí encuentro la solución a mi problema esa es la manera en que un cristiano un hijo de Dios debe vivir cualquier problema que yo tenga la solución está en la Biblia y yo me atrevería a decirles que si no hay una solución a su problema en la Biblia realmente no es un problema porque todo problema que el hijo de Dios tiene la solución la encontramos en la palabra de Dios yo no puedo decir tengo un problema al cual no le encuentro un resultado porque déjame decirte que si tú eres hijo de Dios Dios tiene una solución para tu problema amén y esta tarde yo quiero compartir con ustedes el antes y el después ¿por qué? como les estaba comentando el jueves no sé si a ustedes les pasa a mí me pasa a veces que estoy valga la redundancia buscando una solución a algún problema en la escritura buscando una solución en la palabra de Dios y me vienen pensamientos como este Arturo ya no te acuerdas como eras antes Arturo ya no te acuerdas lo que hacías antes que bonito te ves buscando soluciones en la Biblia a tus problemas pero antes esos problemas los solucionabas de otra manera te peleabas discutías golpeabas gritabas te ponías a tomar salías hay cosas que antes de ser rescatados por el Señor hacíamos perdón ustedes todos son ángeles yo hacía y cuando acudimos a la palabra de Dios Lucy que le digo a Lucifer Satanás se encarga de recordarte como eres le decimos Lucy porque pues él no tiene ningún poder en nosotros pero lamentablemente de los pensamientos que tenemos diarios dicen que muchos vienen de las cosas que vemos en nuestra vida cotidiana muchos vienen de parte de Dios si es que tú te encargas de leer la Biblia y tienes las escrituras en tu cabeza y sabes recordar las escrituras y otros pensamientos vienen de parte del diablo como esos que les digo yo estudiando la palabra de Dios y una voz que me dice eh ya no te acuerdas como eras antes ahora si estudiando la Biblia preparando tu mensajito pero antes eras pero gracias a Dios como les dije al principio cuando tenemos un problema de esa manera o pasamos por una situación de esa clase vamos a la escritura y vemos que dice la palabra de Dios a eso me refiero cuando les digo que todo problema que tenemos está la solución en la palabra de Dios pastor Arturo ¿cuál es su problema? bueno mi problema es ese que hay un diablo por ahí que no se cansa de recordarme como era yo antes pero digo antes porque voy a la escritura y encuentro la palabra de Dios donde dice que él ya perdonó mis pecados y me ha hecho una criatura nueva entonces ¿qué hago? declaro la palabra de Dios digo lo que la palabra de Dios dice de mí no dejo que esa voz que me dice tú eras así tú eras asá y tal vez muchos de ustedes no me conocen de antes gracias a Dios conocieron al pero muchos como Malinora hermano Alfredo me conocen como era antes y me conocen cuando llegué a la iglesia que no era un santito y no me conocen como era antes de llegar a la iglesia que es peor todavía no se asusten amenme y quieranme igual pero digan conmigo la palabra de Dios transforma y eso es lo que yo les quiero demostrar a ustedes ahora que si uno está unido a la palabra de Dios la palabra de Dios funciona y transforma no importa lo que el diablo te diga no importa lo que Satanás te diga y yo no sé por qué este tema de hoy Dios puso en mi corazón que alguien necesitaba escuchar esto alguien que tal vez quiere acercarse más al Señor pero teme de que esos recordatorios de parte del diablo que te dicen tú no vales nada tú has sido así has hecho esto has maltratado a gente y tienes ahora la cara dura de decir quiero que Dios me perdone y quiero ser un hombre nuevo una mujer nueva pero déjame decirte algo si eres hijo de Dios debes de dejarte llevar por lo que dice la palabra de Dios no por lo que Lucy o Lucifer te recuerde porque la palabra de Dios dice que Él ya te perdonó y que tus pecados los echó y que Él no recuerda lo que hiciste antes amén vamos a la escritura porque obviamente la palabra de Dios es la que tiene el poder para convencernos no lo que dice pastor Arturo sino la palabra de Dios le voy a pedir al que esté en la computadora por favor que abra Bible Gateway porque vamos a usar mucho de la internet el antes y el después Hechos 13 del 38 al 39 por favor en la traducción Dios habla hoy digo traducción habla hoy para las personas que nos visitan por primera vez tal vez o que ya han venido anteriormente y no saben que estamos usando en la pantalla tenemos diferentes traducciones ustedes saben que la Biblia no se hizo en español o en inglés o en ningún idioma que nosotros hablemos en este momento entonces nos ayuda a tener diferentes traducciones porque nos ayuda valga la redundancia a entender un poquito más o mejor lo que la palabra de Dios nos quiso decir Hechos 13 del 38 al 39 en la versión Dios habla hoy dice así así pues hermanos ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús el perdón de nuestros pecados se anuncia por medio de quien de Jesús por medio de Él todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar el perdón bajo la ley de Moisés voltea que está a tu lado y dile si tú crees en Jesús voltea que está a tu lado y dile si tú crees en Jesús tus pecados han sido perdonados yo pensé que iban a estar más contentos más alegres porque para mí esa es una gran noticia el hecho de que yo crea en el Señor Jesús el hecho de que yo crea lo que dice la palabra de Dios me da la garantía de que mis pecados han sido perdonados y yo no tenía pecaditos ni pecados tenía pecadototes tal vez ustedes no tuvieron los pecados como yo tuve y para ustedes no significa mucho que Dios los haya perdonado pero para mí cada vez que estamos adorando al Señor cada vez que estamos orando al Señor yo recuerdo lo que anteriormente era y lo que él tuvo que hacer para borrar todos esos pecados y borrar esos pecados para qué pastor Arturo para que como dice la palabra de Dios crear una criatura nueva después de haber lavado con su preciosa sangre todos mis pecados Hechos 13 38 39 nuevamente la versión palabra de Dios para todos dice entiendan esto entiendan esto hermanos el perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de que ley está hablando de la ley de Moisés del Antiguo Testamento entiendan esto hermanos yo quiero que ustedes se vayan entendiendo esto hermanos entiendan esto hermanos el perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés lo reciben digan lo recibo digan conmigo lo recibo lo reciben por medio de Jesús lo reciben por medio de Jesús todo el que tiene fe en Él es aprobado por Dios todo el que tiene fe en Jesús en lo que el Señor Jesús dijo en lo que nos dejó en las Escrituras todo el que tiene fe o confianza confianza en lo que dice la palabra de Dios es aprobado por Dios yo les tengo una buena noticia hoy mis queridos hermanos y hermanas si ustedes creen en el Señor Jesús confían en su palabra Dios Dios ya los aprobó yo pensé que les iba a dar una felicidad si le dijera Luis Quis Chivas o si le dijera en América van ando 5 a 0 así quiero así quiero que griten cuando digo que Dios ya los aprobó a ver otra vez entiendan esto hermanos el perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés lo reciben por medio de Jesús todo el que tiene fe en él es aprobado por Dios una versión más la palabra España está en Bible Gateway Hechos 13 Hechos 13 38 39 se los voy a leer acá para que veamos avanzando dice así y debéis saber hermanos que gracias a él se os anuncia hoy el perdón de los pecados gracias a quien al Señor Jesús y debéis saber hermanos que gracias a él se os anuncia hoy el perdón de los pecados por la ley de Moisés no teníais posibilidad alguna de recuperar la amistad divina pero ahora todo el que cree en él puede recuperar esa amistad amistad con quien amistad con quien con el Señor quien quiere ser amigo de Dios levanten la mano algunos muy bien primera de Juan 2 2 en la traducción el lenguaje actual por favor primera de Juan 2 2 en la traducción el lenguaje actual vamos a avanzar rápido porque tengo mucho que cubrir y quiero que hoy ustedes se vayan con una idea más clara de que hizo el Señor Jesús al morir en la cruz por nosotros y como les digo tal vez para muchos de ustedes sea un tema muy sencillo muy repetido muy ya lo escuché pastor Arturo pero yo sé que alguien hoy necesitaba escuchar esta palabra alguien hoy necesitaba escuchar el hecho de que cuando tú aceptas a Dios como tu Señor y a Jesús como tu Salvador algo pasa en ti que nada más puede lograr algo pasa en nosotros que nada ni nadie más puede hacer primera de Juan 2 2 por favor en la traducción en lenguaje actual dice así Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros cuando Jesús muere en la cruz que hizo hizo que nuestros pecados fueran perdonados Efesios 1 del 7 al 8 por favor en la traducción en lenguaje actual Efesios 1 del 7 al 8 en la traducción en lenguaje actual si usted tiene su biblia lo puede buscar en su biblia si lo quiere apuntar lo apunta y después busca la traducción que les estoy leyendo para que podamos entender un poquito más lo que nos quiere decir la palabra de Dios Efesios 1 7 8 dice por la muerte de Cristo en la cruz Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa esa culpa que a veces yo siento cuando estoy meditando en la palabra de Dios y ese diablito Lucifer Satanás viene y me trata de hacer sentir mal por las cosas que yo hice antes eso de intentar hacerme deprimirme sentirme mal triste por las cosas que yo hice anteriormente la palabra de Dios dice por la muerte de Cristo en la cruz Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de que de toda culpa voltea que es a tu lado y dile ya no tienes culpa si ustedes realmente son hijos de Dios seguidores de Cristo gente que confía en la palabra de Dios la palabra de Dios dice que tus pecados lo que hayas hecho él ya lo perdonó y te liberó a ti de toda culpa esto lo hizo por su inmenso amor por su gran sabiduría y conocimiento Efesios 1 7 nuevamente por favor en la versión nueva traducción viviente yo sé que les estoy dando bastante escritura y gracias a Dios aquí en amistad Denver el pastor no se para y les da una escritura y les cuenta todo un rollo de chistes y comentarios y mi vida divina no acá leemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la única que tiene ese poder para transformarnos ustedes vienen aquí a escuchar la palabra de Dios penetra en sus corazones penetra en su ser entra por sus oídos y ustedes se van recordando lo que dice la palabra de Dios ayudados por el Espíritu Santo y esa palabra es la que los transforma a ustedes no lo que yo les digo no lo que yo comento cuento sino lo que dice la palabra de Dios Dios es tan rico en gracia y bondad que que compró nuestra libertad con la sangre de su hijo y perdonó nuestros pecados vamos a Santiago 417 por favor en la traducción en lenguaje actual ahora ustedes me dirán pero pastor Arturo estamos aquí entre cristianos entre hermanos gloria a Dios aleluya porque habla acerca de pecado y todo eso si nosotros ya somos déjenme les leo esto que lo leí hoy en la mañana casi me caigo de la silla Santiago 417 en la traducción lenguaje actual dice si ustedes saben hacerlo bueno y no lo hacen que pasa pero a veces no me da ganas de hacerlo bueno a veces no me da ganas de hacerlo bueno a veces no me da ganas de hacerlo bueno pero la palabra de Dios dice si ustedes saben hacerlo bueno y no lo hacen que estamos haciendo hoy eso es tremendo porque muchos de nosotros venimos a la iglesia escuchamos la palabra de Dios ya sabemos lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos como por ejemplo amar a todos y sin embargo no lo queremos hacer y la palabra de Dios nos dice que si sabiendo lo que es bueno en pocas palabras lo que la palabra de Dios dice que debemos de hacer y no lo hacemos que estamos haciendo estamos pecando no se molesten conmigo está en la palabra de Dios está en la escritura si ustedes saben hacerlo bueno mis queridos hermanos y hermanas y no lo hacen Dios considera eso como un pecado Santiago 4 1 por favor nuevamente en la nueva traducción viviente dice así recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo y esa es a la escritura que quería llegar hoy 2 Corintios 5 17 al 19 por favor en la traducción en lenguaje actual 2 Corintios 5 del 17 al 19 en la traducción en lenguaje actual yo creo que si me das un compare primero por favor y vamos desde arriba vamos a ir leyendo todas como hicimos el jueves creo que esta es la última vamos con la primera listos comencé diciéndoles que muchas veces y no sé si a ustedes les ha pasado a mí me pasa no una vez de que cuando uno está meditando en la palabra de Dios o cuando uno tiene un problema y recurre a la palabra de Dios va a la escritura y lee lo que la palabra de Dios dice referente a un problema que uno tenga y uno trata de aplicar esa palabra la palabra de Dios viene a nuestro pensamiento palabras como si antes hacías las cosas diferentes si antes tú eras así o eras así o hacías esto o hacías el otro si antes andabas peleándote con todo el mundo si antes engañabas a medio mundo ustedes saben que yo tenía un matrimonio anterior antes de Pastor Ana aquí está mi hijo Alonso a veces viene a la mente tú te divorciaste fuiste mal esposo no supiste cuidar tu matrimonio pero la palabra de Dios nos dice algo muy interesante en esta escritura la primera toda persona que está en Cristo que es una creación nueva lo antiguo digan conmigo lo antiguo que es lo antiguo lo que hiciste antes lo que hiciste antes lo antiguo ha pasado lo nuevo ha llegado otra traducción dice y vamos a leer todas las traducciones para que entendamos un poquito más esta escritura la otra traducción dice quien vive en Cristo es una nueva criatura quien vive en Cristo eso es muy importante que entendamos los jóvenes van a la escuela todos los días ¿no es cierto? espero ¿cuánto? ¿ocho horas diarias? ¿viven en la escuela hermano? no, viven en su casa o los mandan a la escuela ustedes bien pasan mucho tiempo en la escuela pero no viven en la escuela viven en su casa ¿qué significa para nosotros cuando dice quien vive en Cristo? nosotros sabemos que significa vivir en algún lugar o con alguien hermano Felito usted vive con Martita o la ve de vez en cuando no más ¿qué significa vivir con alguien? de día y noche permanecer la palabra de Dios nos dice quien vive en Cristo no dice quien visita a Cristo de vez en cuando quien va a la iglesia a verlo cada domingo y no estoy hablando a nadie de ustedes por favor no se sientan ofendidos pero estoy queriendo que entendamos lo que dice la palabra de Dios porque hay una promesa ¿cuál es la promesa? que si uno vive con Cristo vive en Cristo él se va a encargar de hacernos una criatura nueva y que todo lo que hicimos diga conmigo todo pastor Arturo pero yo hice esto o el otro o aquello y no creo que eso Dios me pueda perdonar ahí no dice lista A y lista B esto les perdono y esto voy a ver de acuerdo a su Cristo no, no, no ahí dice todo digan conmigo todo quedó atrás pero hay una condición ¿cuál es la condición? no están seguros vivir en Cristo vamos a ver otras escrituras para que entendamos un poquito más pero en esta nos dice que la condición para que él perdone digan conmigo la condición para que él perdone nuestros pecados los olvide y nos haga criaturas nuevas que es la promesa que él nos da es el que estemos viviendo en Cristo ahora ustedes analicen que es vivir con alguien los que están casados digan a ver yo vivo con mi esposa pero no voy a visitarla cada domingo yo vivo con ella ¿qué es lo que significa cuando dice la palabra de Dios el que vive en Cristo ¿amén? la segunda traducción dice de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas Dios habla hoy la siguiente traducción dice por lo tanto el que está unido a Cristo es una nueva persona ¿qué significa estar unido? piensen ustedes qué significa estar unido yo cuando leo esa escritura o esa traducción me viene a mi mente la escritura que dice y dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá ¿a quién? a su mujer y serán una sola persona el que vive unido a Cristo por lo tanto el que está unido a Cristo es una nueva persona ¿cuál es la condición para que seas una nueva persona? estar unido a Cristo ¿qué significa ser una nueva persona? que todos tus pecados han sido perdonados que todos tus pecados han sido olvidados que las cosas viejas pasaron y viene algo nuevo para tu vida ¿cuántos quieren algo nuevo para su vida? ¿cuántos ya están cansados de recordar cómo fuimos anteriormente? de recordar lo que hicimos lo que hacíamos a quienes maltratábamos a quienes engañábamos quienes están cansados de recordar eso la palabra de Dios nos dice hermanos que al estar unidos a Él al vivir en Cristo Él nos da una promesa yo ya me olvidé de lo que ustedes hicieron para mí ustedes son criaturas nuevas lo pasado ya se olvidó la traducción en inglés dice when anyone is in Christ it is a whole new war the old things are gone suddenly everything is new cuando alguien está en Cristo eres un mundo nuevo las cosas viejas se fueron o ya pasaron y ¿sabes qué significa? de repente todo es nuevo ¿no les pasa a ustedes que dicen ah caray yo antes andaba manejando y se me cruzaba alguien y les mandaba unas palabrotas ahora se me cruzan y digo Dios te bendiga ¿no les ha pasado? a mí sí me pasa porque ahí dice que cuando estás unido a Cristo repentinamente todo es nuevo repentinamente todo es nuevo la siguiente traducción dice por tanto si alguno está en Cristo es una nueva criatura lo viejo pasó ya ha llegado lo nuevo en este en inglés dice anyone who is joining to Christ it is a new being the all is gone the new has come son si le va por favor las siguientes traducciones así que si alguno en Cristo nueva criatura lo viejo ha pasado hoy Aquí se ha hecho nuevo Todo Sube la otra en español Por favor, ahí De modo que si alguno Está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas Ya pasaron, he aquí son hechas Nuevas De modo que si alguno está en Cristo, nueva Criatura, nueva creación Las cosas viejas Pasaron, ahora han sido hechas Nuevas Al volverse Cristiano ¿Cuántos de aquí se han vuelto cristianos? Dos, tres, cuatro nada más Al volverse cristianos Digan conmigo Al volverme cristiano Al volverme cristiano Uno se convierte en una persona Totalmente diferente Óigame ¿Ustedes saben lo que es totalmente Diferente? Cien por ciento Al uno volverse cristiano Uno se convierte En una persona Totalmente Diferente ¿No les ha pasado a ustedes Que llegan a algún lugar Y le dicen Oye Qué diferente eres A mí me ha pasado Muchos que me conocen De hace tiempo Me dicen Arturo Tú estás diferente Tú eras de los que Entraba a la inglesa Entraba Entraba cuando estaba Terminando la alabanza Y se iba Antes que pidieran La ofrenda Cuando ustedes Aceptan al Señor Como su Salvador Y ya son cristianos La palabra de Dios dice Que uno se convierte ¿En qué? En una persona Totalmente Diferente Ahora no No digo esto Para que alguien Se sienta mal Pero si tú todavía No estás notando Una diferencia en tu vida Está bien Como dice Pastor Ana Sigue viniendo Sigue escuchando La palabra Porque la palabra Es La que hace ese cambio En ti No Pastor Arturo Sino La palabra De Dios Entonces para ver Ese resultado De ser una persona Totalmente Diferente Que la gente Te vea y diga Oye Eres el mismo Porque Te reconozco Pero la manera En que actúas La manera En que hablas La manera En que te comportas Lo que dices Y lo que haces Es totalmente Diferente A lo que eras antes No me refiero A decir Gloria a Dios Aleluya Amén En fuego Que se yo Eso lo puede decir Cualquiera No repetir Lo que dice La palabra De Dios Sino Hacer Lo que la palabra De Dios Dice La palabra De Dios Nos dice Por ejemplo Que amemos A todos No es fácil Yo les digo No es fácil Hay gente A quienes No nos da Ganas de amar Pero la palabra De Dios Nos dice Que cuando somos Realmente Hijos de Dios Somos personas Totalmente Diferentes Al sentido De que Cuando sabemos Que hay algo Que debemos De hacer Lo hacemos No de que Aunque sepamos Que debemos De hacer algo Bueno No lo hacemos Porque acabamos De leer la escritura Que dice Que si no lo hacemos Estamos pecando Si ustedes Se pueden ir hoy día Diciendo Acá la hay La palabra De Dios Me dice Que debo De amar A quien A su esposo A sus hijos A todos La palabra De Dios Me dice Que no debo De hablar Mal de nadie La palabra De Dios Me dice Que debo De amar A todos Orar Por mis Enemigos Y pedirle A Dios Que los Bendiga Entonces Si tú Escuchas A alguien Que se dice Ser cristiano Pero está Hablando Mal de otros No Pastor Pero él Habla mal De la gente Del mundo Ahí dice Que no debemos Hablar mal De nadie De nadie Que debemos De amar A todos Entonces Yo le diría A esa persona ¿Sabes qué? Sigue escuchando La palabra De Dios Al volverse Cristiano Uno se convierte En una persona Totalmente Diferente Deja de ser El de antes Surge Una Nueva Vida De modo De modo que Todo el que Está en Cristo Es una Nueva Criatura Las cosas Viejas Pasaron Nueva traducción Viviente Dice Esto Significa Que todo El que Pertenece A Cristo Digan Conmigo Yo le Pertenezco A Cristo ¿Qué significa Pertenecerle A Cristo? Yo les di Un ejemplo Chistoso El jueves Ese carro Tan bonito Que está afuera Mío de mío Que me poseyo Es mío Me pertenece El carro Se va solo Cuando quiere El carro Se anda ahí Me pertenece Yo hago Con el carro Lo que quiero En pocas palabras Cuando ustedes Le pertenecen A Cristo Guess what Diría el gringo Él hace con ustedes Lo que quiere No pasó Ahora tú Yo no estoy de acuerdo Está bien Pero la palabra De Dios Dice ahí Que para que Él te haga Una criatura Nueva Tú le tienes Que pertenecer A Él Para que Él pueda Hacer contigo Lo que Él Quiera Necesito que los jóvenes Se sienten separados Si van a estar Conversando Entonces Una por acá Otra por allá Porque no los quiero Me ir conversando Por favor Me distraen Cuando Cristo Es tu dueño Les estoy hablando Por favor Si se pueden sentar En otro lugar Cuando Cristo Es el dueño De ustedes Él hace con ustedes Lo que quiere Ahora ¿Eso es malo? ¿Es malo que Cristo Quiera hacer con ustedes Lo que quiere? Hermana Es la única que Que cree que no El resto piensa que sí Oiga Ustedes Vieran como Cueva mi carrito Enceradito Buena gasolina Bien aspiradito ¿Ustedes creen que Dios no los va a cuidar A ustedes Mejor Que lo que ustedes Cuidan En sus cosas? Entonces Cuando leemos En la escritura Que dice que Le pertenecemos A Él Pues esperemos Lo mejor De Él Esperemos que Él nos trate Y nos cuide Y nos consienta Lo mejor Porque le pertenecemos Amén Esto significa Que todo El que pertenece A Cristo Se ha convertido En una persona nueva La vida antigua Ha pasado Una vida A Nueva Perdón Ha comenzado Nueva versión internacional Por lo tanto Si alguno está En Cristo Es una nueva creación Lo viejo Ha pasado Ha llegado Ya Lo nuevo Si alguien Está unido A Cristo Hay una nueva creación Lo viejo Ha desaparecido Usted puede encontrar Algo que ha desaparecido Usted puede encontrar Algo que Dios Ha desaparecido Hermano Ok Nomás quería estar seguro Dios ya desapareció Lo que ustedes hicieron Yo creo que este mensaje Era para alguien especial No sé para quien Pero alguien Porque Siento En el espíritu Que alguien Tenía ese peso De decir Pastor Me podrá Perdonar Dios Lo que he hecho Me podrá Perdonar Dios Todas las atrocidades Que hice Cuando estaba joven Déjame decirte Déjame decirte algo Sí Ya lo hizo Ya lo hizo Ya lo hizo Y lo hizo Porque te ama Y lo hizo Porque quiere cambiarte Y lo hizo Porque quiere transformarte En una creación nueva Y todo lo que has hecho Todo lo que hiciste Ya lo desapareció La siguiente traducción Por favor Déjame Vamos hasta la última Para ya terminar De leer esa Uy Eso no lo voy a ver TLA ¿Listos? Déjame Pongo mis lentes Esa es la TLA Dice así Ahora Digan conmigo ahora Que estamos Unidos A Cristo Somos Una Nueva Creación ¿Cuál es la parte Que les corresponde A ustedes? Hermana Se sacó el premio Usted hoy día Todas las respuestas Las tienen ¿Qué es lo que nos Corresponde a nosotros? Dígame todos Estar unidos Eso es lo que Les toca a ustedes Esa es la parte Que a ustedes Les corresponde Estar unidos Ahora que estamos Unidos a Cristo Viene la recompensa Somos Una Nueva Creación Ahora ¿Por qué es importante Que seamos Una nueva creación? Porque ya no hacemos Lo que hacíamos antes Ya no lastimamos Ya no nos peleamos Con todos Ya no les robamos Ya no engañamos A nuestras parejas Eso es lo importante De ser Una Nueva Creación Yo quiero que Ustedes hoy Se vayan con esa Con ese entendimiento De lo que significa Realmente Estar unidos A Cristo Porque la palabra De Dios Nos dice Que si estamos Unidos A Él Él nos garantiza De que Él No ustedes Él Se va a encargar De hacer de ustedes Una nueva Criatura Una nueva persona Alguien nuevo Pues Y que no importa Lo que hayan hecho Antes No importa Lo que hayan hecho Él ya lo olvidó Él ya lo perdonó Él ya lo desapareció Él ya lo mandó Donde nadie más Lo puede encontrar Y el diablo No puede venir A recordarte Porque Él no tiene Ese poder Él te puede decir Misas No misas Perdón Él te puede decir Lo que quiera Pero tú tienes La palabra de Dios Para decir Diablo ¿Sabes qué? Dios ya me perdonó No importa Lo que tú me recuerdes Él ya me perdonó Él me ha hecho Una criatura nueva Pero si tú no conoces La palabra de Dios Cuando el diablo Venga y te recuerde Lo que hiciste Te vas a deprimir Te vas a apagar Vas a empezar A llorar Y a decir Mire que malo Que era yo Pero cuando el diablo Venga y te trate De recordar Lo que eras antes Tú le vas a decir ¿Sabes qué? Satanás Dios me perdonó Dios me lavó Y está Haciéndome Una criatura Nueva Amén Ahora que estamos Unidos a Cristo Somos una nueva creación Dios ya no tiene En cuenta Ya no tiene En cuenta Ya no Tiene En cuenta ¿Qué significa eso? Que ya se olvidó Que ya no le importa Que ya no Te lo toma En cuenta Lo que has hecho Dios ya no Tiene en cuenta Nuestra antigua Manera de vivir Dios ya No tiene En cuenta Nuestra antigua Manera De vivir De vivir De vivir De vivir Déjame decirte algo No importa Cómo vivías Antes No importa Lo que hacías Antes No importa A quién Lastimaste A quién Heriste A quién Maltrataste A Dios Ya Ya no Le importa No Lo toma En cuenta Cuando tú Estás Unido A Él Dios ya No tiene En cuenta Nuestra antigua Manera de vivir Sino que nos Ha hecho Comenzar Una nueva Vida ¿Quién Ha hecho Que comencemos Una nueva Vida? Dios Diga Conmigo Dios 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 Ha hecho Que comencemos Una nueva Vida Y todo Esto Viene De quién De Dios Antes Digan conmigo Antes Éramos Sus enemigos Pero ahora Por medio De Cristo Miren la importancia De Cristo Miren la importancia De estar unidos A Cristo Ahora Por medio De Cristo Hemos llegado A ser Sus amigos Denle un fuerte Aplauso Al Señor Digan conmigo Hoy me voy Bien todos Conmigo Hoy me voy Sabiendo Que soy Amigo De Dios Pero recuerden Que la responsabilidad De nosotros Es Estar unidos Estar unidos A Él Vivir En Él Recuerden eso Cuando se vayan hoy Si yo quiero La promesa De que Él Me va a ser Una persona nueva Ahora Si tú estás Conforme De la manera En que estás Viviendo Ahorita Está bien Sigue viniendo Sigue escuchando La palabra De Dios Pero si ya estás Cansado De como eres Y ya estás Cansado De las cosas Que hiciste Déjame decirte Que hay una Promesa La palabra Dios dice Que si tú Estás Unido A Él Si tú Estás Unido A Él Si tú Vives Con Cristo Él promete Que se va a olvidar De todo Lo que hiciste Y va a ser De ti Una persona Nueva Una persona Nueva Para que llegues A ser Amigo De Él Amén Aprendimos Algo Que les parece Si cerramos Nuestros ojos Inclinamos Nuestros rostros Y vamos A Orar Por las ofrendas Padre te damos Tantas gracias Señor Por esta oportunidad Que nos diste hoy De escuchar Tu palabra Tu palabra Señor Que fue tan clara Y precisa hoy Al dejarnos saber Que hay una manera En la cual Podemos ser Tus amigos Hay una manera En la que podemos Recibir esa bendición De parte tuya Señor De que tú Nos transformas Y nos conviertes En una persona Nueva Gracias Señor Y hoy declaramos Que no hemos venido Con las manos vacías Señor Hoy Como hijos tuyos Sabemos Lo importante Que es que Traigamos Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Importante ¿Para quién? Para ti No Señor Tú eres el dueño Del oro y de la plata Tú no necesitas Nuestros diezmos Tú no necesitas Nuestras ofrendas Pero nosotros sí Nosotros necesitamos Estar en ese pacto Contigo Señor Porque tu palabra Dice que si traemos Nuestros diezmos Tú abrirás La ventana De los cielos Y derramarás Abundantemente Sobre nosotros Abundantemente Es lo que dice Tu palabra Y tu palabra Nos da permiso Para que te pongamos A prueba Para que te probemos En esto Señor Que al traer Nuestros diezmos Veremos Cómo tú Abres las ventanas Y nos bendices En abundancia Señor tu palabra También dice Que si traemos Algo Para sembrar Se va a multiplicar Señor Tu palabra Dice que El que siembra Poco Poco Recibirá Pero el que siembra Mucho Mucho Recibirá Señor Nosotros somos Tus hijos Nosotros somos Obedientes a tu palabra Señor Y por eso Que no necesitamos Ser manipulados No necesitamos Ser convencidos De que debemos De traer algo hermoso Para ti Lo hacemos Porque confiamos En tu palabra Porque creemos Lo que tu palabra Dice Señor Y porque ya hemos Visto resultados Ya hemos visto Resultados En esa área Y porque Queremos ver Más resultados Es que hoy venimos Con algo hermoso Para ti Señor Te damos gracias Padre Porque tu bendices Nuestros diezmos Tu bendices Nuestras ofrendas Y declaramos Que veremos Maravillas Veremos multiplicado Todo lo que demos Hoy Señor Gracias Padre En el nombre De tu Hijo Jesús Y todos decimos Un fuerte Amén Si alguien necesita Un sobre por favor Levante la mano Los sugiere Nos van a ayudar Y los que ya tengan Listos sus diezmos Y sus ofrendas Por favor pueden pasar Al frente A depositarlos En las canastas Gracias Y sus ofrendas Y nos vemos Gracias. Gracias. A las seis y media, por favor, no falten. Recuerden que es muy importante que estemos escuchando la palabra de Dios. Amén. Este jueves es el primer jueves del mes y como ustedes ya saben, cada primer jueves del mes tenemos nuestro servicio de alabanza, adoración y oración. Va a ser en el cuarto que se usa normalmente para los martes y jueves. Entonces, si usted necesita oración, por favor, venga ese servicio. Si usted conoce a alguien que necesita que oren por ellos, por alguna enfermedad o por algún problema, invítenlos a venir ese día. Ese día lo que hacemos es alabar al Señor, orar y orar por alguna necesidad en particular. Amén. Y recuerden que el martes estará nuevamente con nosotros, Pastor Ana, a las seis y media. Para los que gustan estar en el servicio del martes, ella estará con nosotros aquí a las seis y media. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por habernos permitido hoy estar aquí en tu presencia. Señor, nos vamos transformados, nos vamos con una mentalidad diferente de lo que significa estar unidos a ti, Señor. Del beneficio que significa estar unidos a ti. El estar unidos a ti, Señor, significa que tú has perdonado nuestros pecados y que nada ni nadie nos lo puede recordar. El estar unidos a ti, Señor, significa que tú estás trabajando en nosotros y estás haciendo una persona nueva, una criatura nueva, de acuerdo a tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias porque estar unidos a ti significa que vamos a empezar a ver esos cambios en nuestra vida. Esos cambios que no los podemos hacer nosotros, sino solamente tú a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Declaramos que esta semana veremos las maravillas de tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte Amén. Gracias. 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 Mi barrido a tus pies, necesito yo solo de ti Yo de ti siempre estás ahí Mi repugio encontré en ti Mi repugio encontré en ti Mi repugio encontré en ti Solo Cristo, solamente para ti yo vivo 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 Siempre, siempre tú estás Estoy teniendo voluntad Mi repugio encontré en ti Mi repugio encontré en ti Mi repugio encontré en ti Mi repugio encontré en ti